Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Ya aquí, viendo no dormirme. Está bien, está bien. Bueno, vamos a ver, miren, hoy se han, de verdad que se han dormido los demás porque no han llegado todavía. Vamos a ver si aparecen. Bueno, Juanes, vamos a ver qué es lo que nos toca para este día. Espero que podamos llegar ahí, por lo menos la introducción la hagamos, si no, pues nos vamos a quedar pendientes también. Pero eso es lo que tocaría para este día, la sesión de creación de índice con vínculos. Una forma de cómo poder trabajar dentro de una hoja y como el estar evitando, estar cambiando de un lugar a otro, de una hoja a otro, lo podemos hacer desde la misma, desde una hoja. Ya les voy a pasar el archivo para que lo tengan de una sola vez y ver si logramos trabajarlo. Y si no, pues igual nos vamos a quedar ahí pendiente. Llevamos un poquito chineado el tema, solo es uno el que llevamos ahí chineadito, pero lo que me interesa también que vaya quedando claro lo que vamos viendo. Y como todavía tenemos tiempo, la parte que viene, lo que va haciendo falta, entonces ahí lo cubrimos. De hecho, como la otra semana, que ya la última semana, estaríamos viendo casi todo viene de, es el mismo, no el mismo tema, pero todo tiene referencia, tiene relación. Entonces, ahí nos podemos nuevamente acoplar con todo y nos ponemos al día con eso. Así que por eso no hay ningún problema, pero me interesa que vaya quedando claro lo que vamos viendo. Bueno, vamos a comenzar ahorita con, a trabajar lo que nos habíamos quedado pendientes. Así que necesito que abramos ahí el archivo que fue el de, ¿cuál fue? El de validación de datos. Ya les voy a pasar de una sola vez el otro, permítanme, solo voy a cargar esto. Ok, ahorita lo comparto. Ok, este es el archivo con el que vamos a trabajar ahorita, ¿verdad? Para comenzar. Y ya les voy a pasar un otro. Para que de una sola vez lo tenga. Eric, usted puso ese mensaje ahí en el grupo que estoy viendo ahorita. No sé si le apoyaron. Sí, alguien me escribió y yo ya le pasé el contacto a la de red. Ah, ok. Pero gracias. Ya les funcionaron, entonces, ok. Bueno, ya les mandé ahorita el archivo también para que lo tengan ahí listo por cualquier cosa. Y este que es el que vamos a trabajar ahorita. Solo me confirman si ya tienen abierto este archivo que es con el que vamos a empezar. ¿Estamos? Bueno. Ya le. Empecemos, pues gracias. Ahí igual me van diciendo si se van a quedar. La validación de datos. Ya de alguna manera empezamos a trabajarlo. Ya me hicimos algunas cosas, sobre todo con el tipo de listas. Ahí fue lo que más estuvimos haciendo. Pero vamos a ir viendo ahorita las otras partes de la validación. De hecho, ustedes en el siguiente módulo, en el avanzado, van a ver nuevamente a tocar la validación. Pero ya solamente uno de estos criterios, que es el de la lista. Eso lo van a ver después. Vamos a comenzar con el de... Todos estos que están acá son los tipos de validaciones que podemos tener. Y como creo que sí, me les mencionaba ayer, que las validaciones es lo que nos permiten es poder justamente hacer esto. Validar exactamente los datos que usted quiere que sean ingresados en una celda. Dada. Cualquiera. Luego usted dice, bueno, yo solo quiero que se ingrese este tipo de datos. Solamente eso se va a ir. Entonces vamos a comenzar con esta, que es la de números enteros. Primero, estar posicionado en la celda. Sí o sí, tenemos que estar posicionados en la celda donde se va a trabajar. Nos vamos a la... A la pestaña datos. Validación de datos. Y ahí tenemos esto. Tenemos tres pestañas. Configuración. Mensaje de entrada. Mensaje de error. Configuración. Tenemos los criterios de validación. ¿Cuáles son? Todos estos que están acá. Número entero. Decimal. Lista. Fecha. Hora. Longitud de texto. Y personalizado. Allá en el básico, para los que ya llevaron el básico, se acuerdan que vieron todo esto, casi todos los que están acá. Lo único que quedó pendiente es el de personalizada, que hoy los vamos a tomar en cuenta para verlos. Entonces, vamos a irnos primero con el número entero. Aquí nos piden de que la validación de datos, o sea, los datos que se puedan ingresar acá, nada más sean entre 1 y 100. Solamente esos datos se pueden ingresar. Esos valores entre 1 y 100. Entonces, acá ya cambiamos número entero y en datos ya tenemos ahí entre, porque nos está diciendo entre qué número van a ser. Mínimo que vamos a poner acá va a ser el 1 que nos están pidiendo ahí. Y el máximo que vamos a poder ingresar va a ser 100. Eso lo podemos nosotros cambiar sin ningún problema. Mensaje de entrada. Vamos a aplicar los mensajes de entrada porque esto es lo que le va a ayudar. Si usted no tiene, o sea, usted no va a ser la única persona, tal vez que maneje este archivo, este libro, y alguien más va a editarlo o a trabajarlo, es necesario que sepa qué tipo de dato va a ingresar o debe de ingresar. Pero si solo se deja así y no sabe qué dato va a ingresar, entonces se va a perder. Le vamos a poner como título número entero. Número entero. Eso es solo como título. El mensaje de entrada, pongámosle ingrese un valor entre 1 y 100. Podríamos dejarlo como eso. No hacerlo tan largo también, ¿verdad? El mensaje. Sino que algo que se comprenda. Ya tenemos el mensaje de entrada donde va a estar el título y va a estar el mensaje. Esto es lo que va a aparecer cada vez que se posicione uno en la celda esta, que se va a ingresar el valor. Vamos con el mensaje de error. ¿Qué es el mensaje de error? Hay tres estilos. Tenemos información, tenemos advertencia y por último tenemos alto. ¿Cuál vamos a utilizar? Depende de qué es lo que quiera usted aplicar. Estos dos primeros, lo que van a hacer es que le va a dar el mensaje de error y le va a decir, mire, está intentando ingresar un valor que no es, pero le va a decir continuar, cancelar, o reintentar. Por ejemplo, cualquiera de esos dos siempre le va a poder dejar ingresar el valor. Al final solo le va a dar el mensaje, pero si usted le dice que no importa, que lo quiere poner, entonces lo va a dejar pasar. este último, que es el alto, ese sí no lo deja pasar. Si no ingresa el dato, ¿qué es? No lo deja pasar. Voy a poner ahorita este de advertencia, solo para que veamos. Título. Pongámosle error para estandarizar y mensaje de error le vamos a poner revise dato ingresado. Ya con eso le estamos diciendo que vaya a ver qué tipo de datos hay que ingresar y que por eso le están dando. ¿Qué dice? Revise dato ingresado. Revise dato ingresado. Título error. Y el mensaje de entrada ahí está también. Ya tenemos la configuración. Hoy le damos aceptar. Miren. Ahí aparece. Me voy fuera en otra celda cualquiera desaparece. Me voy en esta celda. Título, número entero. Mensaje. Ingrese un valor entre 1 y 100. Ok. Empecemos. Voy a poner 60. Me deja ingresar. 75. Me deja ingresar. 90. Me deja ingresar. 99. Me deja ingresar. 100. También me deja ingresar. Pero si yo le digito 101. 101. Aquí ya tengo ese mensaje. Y es lo que les decía. Miren. Este es el título que pusimos. Error. El mensaje. Revise dato ingresado. Y me pregunta ¿Qué quiere que haga? ¿Desea continuar? Sí. No. Cancela. Si yo le digo que sí, entonces me deja ingresar el valor. ¿Sí? Si me muevo en otra celda, ahí está. El valor ahí queda. Entonces, ese estilo que le pongo el de información o el de advertencia siempre me va a dejar hacer que ingrese el dato. Aunque no sea eso lo que queremos. ¿Sí? Ahí está. Yo lo vuelvo a poner acá. Un valor que sí se puede. Entonces, ahí ya no me da ningún error. Pero si le pongo un valor que no es, me vuelvo a decir, revisé dando ingresado. ¿Se va a continuar? No. Entonces, se regresa. Pero si no es así, me va a dejar pasar. Ese es el primero. Validación de datos para números enteros en donde usted define qué valores son los que quiere que aparezcan o que se puedan ingresar. ¿Se entiende este? Sí, se entiende. Bueno, gracias, José. Vamos con el siguiente. Gracias. Vamos con el número decimal. Posicionamos en la celda validación de datos. Vamos ahora a cambiar decimal. Vamos a ver qué dice este. Me dice que tiene que ser un valor que esté fuera del rango del punto 5 y 5.5. Ok, entonces los datos aquí cómo quedarían. ¿Cuál sería la opción que debemos escoger ahí? ¿De todos estos? Este es lo que me está solicitando que esté fuera de este rango de punto 5 y 5.5. El segundo, creo. No está entre. No está entre. Exacto. Muy bien. Tiene que aparecer no está entre. ¿Cuál sería el mínimo? 0.5. Como es un decimal, es ahora la validación por decimales, 0.5 y el máximo sería 5.5. Eso es lo que nos está solicitando acá. Nuevamente, ya pusimos criterio de validación es el segundo, no el tercero, ¿verdad? Que está acá. El primero es cualquier valor. Segundo número entero este sería decimal y lo que ya pusimos. Mensaje de entrada. Vamos a poner título a decimales, pongámoslo. Solo por tener una idea. mensaje de entrada. Aquí es donde debemos nosotros ser lo más específico posible, pero también no ser tan largos para ponerle, va, una gran testamento. Vamos a poner ingrese un valor fuera del rango entre 0.5 y 5.5. Ahí con eso creo que se entiende. Ya con eso ya se le está dando a entender a alguien de qué valor tiene que poner. Vamos otra vez mensaje de error. Hoy sí, dejémoslo alto. Mire, esta información, advertencia que les dije ya eso, lo que hacen estos dos. Vamos a dejarlo hoy estilo alto. Título, vamos a mantener el mismo mensaje. Error. ¿Cuál va a ser el mensaje? Pues pusimos revise dato ingresado. Es suficiente con eso. preparar que así el usuario vaya a ver a dónde es que tiene el problema o por qué es que no le está funcionando. Ya tenemos este, mensaje de error, mensaje de entrada, configuración, no está entre .5 y 5.5. Aceptar. Ok, probemos, ahí está ya. Ingrese un valor fuera del rango de 0.5. Voy a poner 0.1 y no tengo problema. 0.2 tampoco. 0.4 tampoco. 0.5 ahí sí ya me debe. Y fíjense ahora el mensaje que me da. Ahí está el título de error y después revise dato ingresado y solamente me da reintentar o cancelar. Si le doy cancelar no me va a dejar hacer nada. No me va a poner el valor que yo le he puesto como en el anterior que sí me dio, me da la opción de hacerlo. Entonces, le doy reintentar, le voy a poner ahora 5.5 igual no me deja. Voy a intentar 5.6 y ahí sí. Entonces, en el caso de este estilo que es alto solamente me va a dejar ingresar el dato cuando esté validado y eso implica que sea justamente que cumpla el criterio que ya establecimos anteriormente. ¿Se entiende esa parte? ¿Vamos bien? Ya llevamos dos ahorita, un entero y el otro de decimales. Vamos a ver, pasémonos el de fecha. Avísenme si alguien se me ha quedado. Fecha, vamos a poner, dice que sea después del primero de enero del 2021. O sea, antes de esa fecha no podemos ingresar. O sea, no se puede ingresar una fecha antes de eso, sino que es solamente justo a partir del primero de enero del 2021. Nos colocamos primero en la celda donde vamos a validar. Validar el dato. Aquí va a ser fecha y aquí le vamos a poner cuál sería. ¿Qué tipo de datos sería acá? Mayor que. Mayor que. Ahora, si yo le pongo mayor que, no me va a tomar en cuenta el primero, ¿verdad? No, igual. Le podríamos, si le pongo mayor que, ¿qué fecha tendríamos que ponerle acá? Tendría que ser 31 de diciembre de 2020, ¿verdad? Si le ponemos mayor o igual que, ahí sí le podemos poner 1 del 1 del 21. ¿Ok? Otra vez, mensaje de entrada. Título, fecha, pongamos. Mensaje de entrada, ingrese, fecha, a partir del primero del enero del 2021. ¿Ves? Ahí está. Más que específico no se puede hacer. Mensaje de error, alto, título, error. y mensaje, revise, dato, ingresado. Ahí está, mensaje de error, mensaje de entrada, configuración, fecha, datos, mayor o igual que, primero de enero 21. Aceptar. Ahí está, me está pidiendo el mensaje, ya me está diciendo el mensaje, qué es lo que tengo que hacer. Probemos. Le vamos a poner 30 de diciembre del, ¿qué sería? Del 20, ¿verdad? Ahí, como es un estilo alto, entonces no me deja reintentar 31 de diciembre del, del, no, del, ¿cuánto sería? Del 20. Tampoco. 1 del 1 del 21. Ahí sí ya me deja pasar. Porque ahí está cumpliendo ese criterio. 2 del 1 del 21 también. Todas las fechas que pongamos a partir del 1 de enero del 2021 la deja pasar. Pero fecha ante a esa no me va a dejar pasar, me va a bloquear. Porque es el criterio que se está poniendo ahí, que tiene que cumplirse. Si no se cumple, entonces no me va a dejar pasar. ¿Cuál era el mensaje de error en ese? Igual, revise datos ingresados. Es lo mismo. Para que sirva para todo. Revise datos ingresados. Ponemos fecha que no es. Ahí está. Revise datos ingresados. Y no me va a dejar, ¿verdad? Aquí no me va a dejar poner, le doy cancelar, me va a regresar al dato que ya tenía anteriormente, que fue el último que pusimos. Hasta aquí se va entendiendo eso. Sí. Vamos a ver. Ah, ok, Silvana. Ahorita va entrando, Silvana. La sección, esa está, este, este archivo los mandé ayer. Este, este, este lo mandé ayer. Silvana, revise por favor ahí en el chat. Ahí debe de aparecer. Oye, les mandé otro, ¿verdad? Que es el que vamos a ver si logramos trabajar. Pero este archivo sí estuvo, se los envié ayer. Revísenme, si no se los vuelvo a enviar. Pero yo creo que ahí está. Quiero ver. Porque al menos yo no le he borrado. Sí, ahí está. En la sección nueve. Ya, ok, excelente. Bueno, vaya, ahora vámonos con el de hora. Dice ahí que tiene que, se puede ingresar una hora, pero hasta antes de las cinco de la tarde. Vaya, traten ustedes de hacer eso. Que solamente se pueda ingresar una hora antes de las cinco de la tarde. O sea, tendría que llegar hasta las cuatro cincuenta y nueve. debería de poderse ingresar. Ya, de las cinco en adelante ya no tendría que permitir el ingreso de hora. Y acá con este ejercicio tendría que poner la hora en qué forma. De veinticuatro horas o doce. Muy bien. Ese, lo que está preguntando aquí, Helen, eso debemos de tenerlo siempre presente. El formato o como lo veamos nosotros, ese va a depender de cómo lo queremos visualizar. si lo queremos formato veinticuatro o formato doce. Eso lo definimos nosotros mediante la configuración del formato. Pero, el ingreso de datos tiene que ser siempre veinticuatro. Siempre, siempre va a ser formato veinticuatro. El ingreso de datos. Ya la visualización, ya cada quien lo cambia. Si lo quiere formato doce o veinticuatro. Pero independientemente del formato, el ingreso como tal siempre es formato veinticuatro. Otro. Gracias. Con el gusto. Gracias. 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 Los datos de error. Me imagino, Silvana, que lo que me está diciendo es la parte de esta. Vamos a ver. Este, el mensaje de error. A eso se refiere usted. Porque acá tenemos las tres pestañas que es una. Ah, ok. El mensaje de error nada más es, por ejemplo, lo que usted está viendo acá, este cuadrito amarillo, ese es el mensaje de entrada. el título es fecha, que es lo que vemos ahí en negrita. Luego, el mensaje de entrada, que es todo esto que hemos digitado acá, es lo que aparece en ese cuadrito. Cuando no se ingresa el dato que es, entonces, ahí es donde nos vamos a mensaje de error y es lo que nosotros indicamos, que es lo que queremos que aparezca. si el usuario pone un dato que no es, entonces, el título que va a aparecer, así como en esta fecha, el título va a ser error. Y el mensaje que va a aparecer es esto que está aquí abajo. Así, ahorita me dejo pasar este. Si yo le pongo una, me voy a ir a otro que sea, más fácil, esto. Aquí solo son números enteros, que está entre uno y cien, o sea, entre uno y cien yo puedo colocar el valor, pero si yo pongo, por ejemplo, acá doscientos, ese es el dato que le estaba explicando, el mensaje de error, el título sería este, error, y el mensaje este, revise dato ingresado, que es lo mismo que colocamos en todos los demás, solo que a partir de este cambiamos el estilo a alto, entonces, si yo le pongo acá punto 0.6, ahí me da este error. Título, error, mensaje, revise dato ingresado, a eso se refiere, eso es lo que se pone nada más, es lo que queremos que aparezca en pantalla, ok, con gusto. yo hice eso, pero con duda, sí, ¿por qué, José? ¿qué duda? que, por ejemplo, la duda mía era el mensaje de, mensaje de error, no, el otro, ah, el de entrada, qué mensaje ponerle y cuál utilizar, en el caso del mensaje de entrada, el título lo estamos poniendo aquí de acuerdo a la validación que estamos haciendo, ¿verdad? por ejemplo, usted, digamos que quiere poner en un campo una validación de datos que sea con números enteros, no va a tener ese título de números enteros, ¿verdad? Digamos que usted esté llenando una, una, ¿cómo se llama? Una ficha, una ficha, y dentro de eso hay un campo donde se va a pedir la edad, entonces, ahí le puede poner usted, usted ve, dependiendo, ¿verdad? de lo que esté haciendo, del cuadro que está haciendo, del sistema que está haciendo, entonces, le puede decir, cuando se posiciona en esa celda, entonces, ahí le va a decir edad, por ejemplo, como título, entonces, ingrese la edad, suficiente, para que sepan que aquí lo que va a llevar es la edad. Yo le puse un mensaje en este caso, le puse ingrese antes de las 5 pm. Ah, sí, sí, no hay problema, le puede poner, sí, porque ahí es más específico, y le está diciendo, no voy a poner una hora después de esto, ¿verdad? Entonces, usted ya con eso le está diciendo, tiene que ingresar una hora después de, antes de las 5, vaya, en ese caso, podría ser que usted haciendo también algún tipo de informe en donde el usuario tenga que ingresar una hora, pero que tiene que ser específico hasta qué hora puede ser. Entonces, puede ser, si no tiene ningún mensaje de entrada, se va a estar dando duro el usuario queriendo ingresar datos y no sabe por qué. Entonces, por eso, la utilidad de poner en algunos casos es mensaje de entrada para que se sepa qué se está pidiendo y el error solo para que le diga, vaya, mire, vaya a revisar por qué o puede haber un caso específico también, bien concreto y que sea otro tipo de error que usted le esté dando ahí o que quiera darle a entender. Tal vez decirle, no puso, no utilizó bien la fórmula o no está metiendo el dato que es, no sé, cualquiera de eso. Ok. Ese sí ya lo terminó usted, José Ángel, el de la hora. Sí, el de la hora, sí. O seguimos haciendo los otros entonces. Sí, no el de la hora, si quiere, veamos cómo le quedó. A ver cómo le quedó. Si puede ir con cualquier. Ok, una, pongámosle ahí que son las nueve de la mañana. las nueve de la mañana. Solo le puedo poner dos puntos suficientes. No necesita ni los minutos, a no ser que lleve minutos, ¿verdad? Que usted desea nueve y quince, nueve y veinte. No, ni eso necesita. Solo nueve, dos puntos y suficiente. Por eso le dice a él. nueve y dos puntos. Póngale a las once, once cuarenta y cinco, por ejemplo. Ahí sí tiene que poner los minutos, exacto. Ajá, una de la tarde. Ahí va a ser una de la mañana. Sí, sí. Péreme, le puedo poner. No, lo que les decía, tienen que ingresarlo en formato, siempre en formato, si lo pone así, lo puede hacer, pero le va a ser más largo. Póngale en formato veinticuatro. Pongo ahora las cuatro cincuenta y nueve. Es que si lo pone así, siempre va a ser AM. Tiene que ingresar en formato veinticuatro. Dieciséis dos puntos cincuenta y nueve. Y eso para cambiárselo, solo lo pongo así, digamos. No, no de un solo, póngale dieciséis dos puntos cincuenta y nueve. Y le va a dar cuatro cincuenta y nueve. Ahora póngale las cinco, cinco de la tarde, que serían las diecisiete horas. Dos puntos. Ahí ya no te. Ah, le puso quizás después, póngale entonces las diecisiete punto cero uno. Ahí ya me tiré. Ahí sí, exacto. Ahí sí. Es que yo le puse. La cinco todavía lo tomó en cuenta. Sí, ajá. Le puse. Pero igual le puso. Ajá, acabado. Igual tiene que verle. Sí, por eso le está tomando las cinco, pero lo importante es ver eso, que le está funcionando, vaya a las diecisiete, o sea, las cinco punto cero uno, ahí sí ya no le está dejando. Ahí sí ya no le deja pasar. Pero eso siempre va a ser el formato, la entrada de datos. Lo puede hacer como lo está haciendo, lo estuvo haciendo ahí, de ponerle a MPM, pero se hace más largo estarlo editando. Entonces, para eso, mejor solo ingresa formato veinticuatro, con dos puntos nada más, suficiente si va a ser la hora completa. Si no, si lleva minutos, entonces le agrega los minutos. Pero todo lo que es uno, dos, de una hasta once cincuenta y nueve, si usted lo pone tal cual, va a ser AM. Siempre va a ser todo AM. A partir de las doce cero uno para abajo, tiene que ponerlo en formato veinticuatro. Ahí se entiende que ya es en la tarde, si tiene tiempo, le pone formato veinticuatro y le va a poner AM según el formato que usted le haya aplicado ahí. Sí. Excelente. Muy bien, José. Gracias. Ok. Vamos a ver, alguien que tenga problema con esto, que no lo haya hecho o que no le esté funcionando. O le esté dando otro dato que no es. Sí. Vale. Solamente recuerden eso entonces, ¿verdad? Tienen que aplicar siempre en el caso de la hora, formato veinticuatro la entrada. Como se vea, ya es cuestión de configuración de formato. Pero el mínimo que tienen que poner ustedes es la hora, los dos puntos. Una vez ponen ustedes los dos puntos, ya ahí se sabe que va a ser un formato de hora. Ya no tienen que estar agregando nada más. Vamos con el siguiente. Ustedes me avisan si alguien se quedó. Me regreso. Longitud del texto. Este es otro que acá me dice ahí que solo son tres caracteres los que se pueden poner. Solo hay que aplicar tres. Y nos piden aquí que sean los meses en formato corto. O sea, solo N, FEV, MAR y todo lo demás. Entonces nos vamos acá. Validación de datos. Venimos a la configuración. Este va a ser longitud del texto. Me salté el de lista porque eso después quiero explicarles las otras cosas. Que nos va a llevar más. Estos son más, un poco más, 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 más sencillos. Longitud del texto. Como queremos que sea el mes en formato corto, entonces los tipos de datos, ¿qué opción quedaría acá? Menor o igual que. Menor o igual que. ¿Qué qué? Tres caracteres. Ok. Le ponemos acá tres. Mensaje de entrada. Le vamos a poner mes. Mes. Mensaje de entrada. Ingrese mes en formato corto. Mensaje de error. Aquí. Esto, a medida que ustedes vayan trabajando esto, van a saber dónde implementarlo, dónde lo necesita, dónde no. Ok. Y le damos a aceptar. Empecemos. N. No deja pasar. P. Minúscula. Lo deja pasar. Mar. Non propio. Lo deja pasar. Abril. Si yo le pongo acá esto. ¿Por qué me dejó pasarlo? O lo puse en otro lado. Vamos a ver. ¿Por qué me puse en otro lado? Uy, mayor le puse. Mayor tiene que ser menor. Menor o igual que. Menor o igual que. Ok. Nuevamente. Mar. Ahí está. Abril. Ahí está todavía. Si le pongo. May. Ahí sí ya me da error. Porque ya me pasé de la cantidad de caracteres que necesito. Como siempre. Yo lo puse. En datos lo puse igual a. Igual a qué? Le puso a tres. Ajá. Y sí me funciona. Sí. Pero. Sí, cabal. Y le está obligando, ¿verdad? Que sea. Porque acá yo puedo poner nada más dos caracteres. Puedo ponerle que. N me lo va a tomar. Le pongo uno. Me lo va a tomar. Porque lo estoy diciendo menor o igual que. Pero si usted quiere obligarlo a que exactamente ponga las tres. Entonces ahí sí tiene que ser igual a tres. Y así no lo deja. Lo deja media. Sí, también. Como les digo. Eso es dependiendo de lo que ustedes vayan a hacer. Como lo quieran aplicar. Así lo dice. Lo hacen. Porque puede ser de que en una de estas ponga que la validación sea para. Para que ingrese en qué? Un nombre, por decirle. Si es nombre. Entonces ustedes delimitan. Bueno, no quiero que pase más de 20 caracteres. Entonces ahí sí, ¿verdad? Menor o igual que 20. Entonces puede escribir desde 1 hasta 20. Pero si ustedes quieren exactamente qué de los caracteres que necesitan. Entonces lo definen ahí. Ok. Nos pasamos al siguiente. Que este ya lo habíamos trabajado. Ya medio lo habíamos visto. Entonces voy a aplicar acá el que ya nosotros habíamos hecho. Hay tres maneras de poder aplicar la validación por lista. Nos posicionamos acá. Me pide que sean los tres niveles de Excel que hay que poner. Validación de datos. Nos vamos a lista. Y aquí en el origen vamos a tener la primera manera de cómo aplicarlo. Que nosotros lo digitemos. Entonces voy a digitar Excel básico coma Excel intermedio coma Excel avanzado. Ahí tenemos los tres niveles. Ahí que te debo la validación lista. No voy a poner mensajes acá. Así lo voy a dejar. Pregunta ingeniero. ¿Qué manda? En este caso sería. Uy, perdón. Un separador de argumentos que va separando. Sí, sí. Tiene que ver. Si ustedes no le ponen el separador de argumentos que tienen. Y le ponen. Si es punto y coma. Y le ponen coma. Le va a quedar en la misma línea todo. Ah, ese sería. Sí, sí tiene que poner el punto y coma. Sí, es punto y coma, ¿verdad? Si no, es coma. Sí, ahí se respeta eso. Y aquí ya nos van a aparecer los tres niveles. Sí. Excel básico. Excel intermedio. Excel avanzado. Recuerden que tal como ustedes lo pongan ahí en la validación, así les va a aparecer. ¿Verdad? O sea, si todo lo ponen en minúscula, todo lo va a aparecer en minúscula. Si le ponen Excel básico con V, con V le va a aparecer. ¿Sí? Como lo pongan ustedes, así va a quedar ahí. ¿Un mensaje de entrada nada y un mensaje corto? No, no, no le puse nada. Porque como al final eso es nada más una validación de datos. Por lista. Una validación por lista. Entonces, no le vamos a aplicar nada ahí en eso. Ahora, esa es la de la que ya, como la más básica, la más sencilla. Vamos a ver la otra. Antes de ver la validación personalizada, me voy a pasar acá a la de, a esta, la validación por productos que tenemos acá. Ahí tenemos tres. Ruta, verdura y bebida. Ok, vamos con la primera que es igual a la que ya hicimos. No olvidemos posicionarlo primero en la celda que debe de aplicarse. Validación. Vamos a hacer lista. Origen. Vamos a copiar lo que ahí tenemos. manzana, pera, melocotón, melo, melocotón, uva. Manzana, pera, melocotón, uva. Ok. Aceptar. Y aquí nos tiene que aparecer todos. Ahí está unisana. Tenemos pera. Tenemos melocotón y tenemos uva. Ahí están las cuatro frutas que tenemos acá. Esa es la primera. La primera manera como se aplica esto. Vamos con la segunda. Nos posicionamos siempre en la celda donde lo vamos a aplicar. Nos vamos a la validación de datos. Permitir el criterio que va a ser. ¿Qué más da? Ahí también está la opción de seleccionar, ¿verdad? Sí. Le vamos a dar lista, que es lo que vamos a hacer ahorita ahí. En el origen, aquí vamos a irnos y seleccionamos todo esto. ¿Ve? Acuérdense, no vamos a colocar en este caso el encabezado porque no nos interesa esto. Solamente propiamente las celdas que son. De ahí ya no tocan nada de acá. Le damos a aceptar. Y aquí ya nos tienen que aparecer todos estos. Lo que son las verduras. Las cuatro que están ahí. Porque seleccionamos esas celdas. La otra. Hoy no me voy a ubicar primero aquí en las celdas. Sino que lo que vamos a hacer es. Que vamos a seleccionar todas las celdas. Que creo que esta fue la que ya habíamos aplicado anteriormente. Nos vamos al cuadro de nombre. Y le ponemos. Bebida. Bebida. Solo que debemos de recordar el nombre que le pongamos. ¿Verdad? Porque después lo vamos a utilizar. Una vez. Si nosotros nos vamos a cualquier otra celda fuera de la que estábamos. Nos vamos al cuadro de nombre. Y seleccionamos bebida. Nos va automáticamente a seleccionar todo esto. Ok. Si ya esto nos está funcionando. Ya podemos venirnos a donde está la celda aquí de bebida. Nuevamente. Validación de datos. Lista. Y como este es una asignación de nombres que hicimos. O sea, ya existe ese. Entonces vamos a tener que poner en el origen. Comenzar con el signo igual. Le decimos igual. Y le ponemos el nombre asignado a ese rango de celdas. Tiene también que ser el mismo nombre. No le van a poner un nombre que no es. Si no, le va a dar error. Y aquí ya podemos seleccionar cualquiera de estos. De los que aparecen ahí. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos cambiar alguno de estos valores? Por ejemplo, vamos a poner este. Pongámosle aquí chile verde. Chile verde. Vamos a ver si eso cambia acá. Sí, ahí está. Ya lo tiene. En el de bebidas tenemos este. Café, té, jugo y soda. Vamos a cambiar uno de estos. Cambiemos aquí chocolate. Vamos a ver aquí en las bebidas. Y ya me va a aparecer ese. Es que ya cambiamos. Ahí está. Pero si en fruta nosotros en vez de pera le ponemos fresa. Aquí sí no, ¿verdad? Este no lo puede tomar en cuenta. Porque como este fue la validación que lo hicimos. Directamente editada. Allá en la validación de la lista. Entonces, por eso no se puede hacer. Hola. ¿Cómo le cambió el nombre? Yo se lo cambio acá. En bebida, por ejemplo. En bebida. Yo selecciono café, té, jugo y soda. Y ahí en vez de F3 yo le pongo bebida. En vez de F3. No, tiene que seleccionar. Las tres estas. Perdón. Las cuatro celdas estas seleccionó. Sí. Vaya. Y después se fue para acá el cuadro de nombre. Ajá. Le puso bebida. ¿Ahorita le he puesto bebida y luego? Solo dele enter. Para verificarlo. Posiciones en cualquier otra celda. Viene nuevamente aquí donde está el cuadro de nombre. Sí, le dio. ¿Verdad? Y ahora como ese está asignado con un nombre, entonces se coloca acá y en la validación de datos de lista tiene que ponerle el igual primero. Igual y después le pone el nombre. Ok. Vamos. Estamos bien hasta ahorita. Ah, sí, ya me apareció. Sí, ¿verdad? Bye. No hay nadie que se haya quedado. Bye. Bye, Silvana. Díganme dónde se me quedó. No sé si puede compartir para ayudarle. Saldrían mejor. No, no puede decir, van a compartir. Vale. Si no, me avisa. Me avisa cuando pueda. Aquí lo veo. Vaya, solo, solo díganme entonces por dónde se quedó para, para regresar acá. No le permite seleccionar. O sea, hacer esto. No le deja hacer esto. No le deja hacer esto. No le deja hacer esto. Porque, ah, pero lo demás sí lo ha hecho. Sí, yo creo que a estas alturas sí lo ha hecho, ¿verdad? Porque no tiene allá, cuando abrió el archivo no le aparecía el habilitar edición. ¿Qué, qué mensaje le da cuando usted quiere hacer esto? Si no vea, pruébelo en otra, en otra de las hojas que están ahí, se puede hacer una selección cualquiera, no necesariamente esta. Yo creo que más el Excel le está dando problema ahorita y se le está bloqueando. ¿Por qué no tendría por qué no permitirle hacer esto si es una simple selección de celdas? Revise ahí si en otra, en otra hoja le permite hacer eso. En cualquiera o aún en esta misma, pero si se va a otras celdas a seleccionar, tendría que dejárselo hacer. Revísalo y me avisa. Ok, vamos con la otra. Esta, esta es otra, bueno, esta que también es de validación por lista, solo que aquí lo van a ver ustedes allá en el otro, en el otro, en el otro módulo. Porque aquí ya van a tener que combinar la validación con una función, que eso lo van a ver hasta el otro módulo. Y esto ya se conoce como una validación de lista dependiente. O sea, aquí ustedes van a escoger un tipo de animal, así como esto, y aquí va a aparecer cualquiera de todos estos, porque se convierte en una lista dependiente. Pero eso lo van a ver en el otro módulo. Bueno, antes de ver este, que de hecho me voy a regresar primero acá para explicarle el de la personalizada. Este de personalizada es una opción similar a lo que vimos allá en la, en la, en los formatos personalizados. En donde acá lo que buscamos es que nos dé un valor lógico o falso o verdadero. Tiene que darnos un valor lógico, falso o verdadero. Si no, no nos va a funcionar o no nos va a hacer lo que nosotros andamos buscando. Entonces, veamos, aquí nos solicitan de que en esta celda nada más se pueda ingresar la fecha de este día. O sea, no podría poner 13 de noviembre o 15 de noviembre, sino que tiene que ser 14 de noviembre y del 2023, ¿verdad? O sea, entonces eso es lo que tiene que ingresarse. Entonces, para eso tenemos que buscar la manera de cómo crear una fórmula que me permita a mí poder evaluar eso. Para eso vamos a hacer uso de una función que no sé quién de ustedes la conoce o ha trabajado con ella. Esta función. ¿Ya alguien trabajó con esta función? Yo no. No. Ok. Voy a poner acá un valor X. Y aquí voy a poner... Lunes, lunes. Ok. Tengo estos dos valores. Estos son los datos numéricos y aquí tengo datos alfanuméricos. Ok. ¿Qué hace la función igual? Lo que hace la función igual es nada más evaluarme. Evaluarme. Evaluarme dos... En este caso dos campos. Dos valores. Evalúa dos valores. Y como su nombre lo dice, va a devolverme. Ahí va a averiguar si esto es igual a esto. Y lo que me va a devolver va a ser un valor lógico o un valor falso o verdadero. Entonces le voy a poner que esto va a ser igual. Igual como se llama la función. Solamente tiene dos argumentos. Texto uno, texto dos. Voy a hacer referencia a este que va a ser mi primer texto. Mi primer argumento. Coma. Hago referencia a este otro. Cierro la función. Y me dice que es un valor falso. Voy a hacer ahora el otro. Le voy a poner igual. Igual. Texto uno va a ser lo de esta celda. Coma. Texto dos va a ser lo de esta celda. Cierro aquí la función. Y esto me genera un valor verdadero. En el primero me genera un valor falso. ¿Por qué? Porque está evaluando este valor con este. Como la función es igual. Le dice esto es igual a esto. No. Entonces me genera un valor falso. ¿Es esto igual que esto? Sí, es igual. Entonces me genera un valor verdadero. Entonces justo eso es lo que necesitamos. No necesitamos aquí que se cumpla alguna operación y me devuelva algún valor. Algún valor numérico. Sino que lo que necesito es que me dé un valor lógico o falso o verdadero. Teniendo esto, entonces vamos a ver si lo utilizamos para esta celda. Para esta validación. Entonces nos vamos a la celda. Esta es donde vamos a validar. Nos vamos a datos. Validación de datos. Y acá vamos a utilizar la última opción que tenemos que es la de personalizada. Y en la personalizada aquí ya se aplican fórmulas. Bien puede ser fórmula simple, fórmula con paréntesis, fórmula con funciones, cualquiera. Nosotros vamos a utilizar ahorita fórmula con función. Ahora, el único problema que vamos a tener y que podríamos tener es que aquí no hay asistente. Así como cuando utilizamos el formato condicional, aquí no hay asistente. No hay asistente. Entonces nosotros debemos de conocer la fórmula, cómo se llama, para saber cómo se escribe. Conocer la sintaxis. Sí o sí tenemos que conocer la sintaxis. Y dentro de eso tenemos que saber cuáles son los argumentos, cuáles son los obligatorios, cuáles son los falsos, cuál va primero, cuál va después. Lo que yo siempre les he dicho desde el principio. Tienen ustedes que acostumbrarse a ver la sintaxis cuando trabajen con funciones que ustedes no están acostumbrados a trabajar. Porque la sintaxis es lo que los va guiando. Ahora, el problema que aquí no tenemos. No tenemos asistente de función. Entonces, cuando nosotros empezamos a poner el igual y yo utilizo la función igual, aquí no me aparece todo el listado de las funciones que tengo. Debo de conocer cuál es la sintaxis. Entonces voy a utilizar acá la función igual. Abro paréntesis. Todo lo tengo que hacer a piecito acá porque no me queda de otra. Le voy a dar igual. Y ya acabo de ver. Ustedes se fijaron que tiene, esta función tiene dos argumentos. Texto 1 y texto 2. ¿Cuál va a ser mi primer argumento? Mi primer argumento va a ser la referencia que voy a hacer a esta celda. Que es donde se va a ingresar el dato. En el caso este, que va a ser la fecha. Coma. Yo tengo que ir poniendo todo acá. Mi segundo argumento y mi último argumento, porque solo tiene dos. ¿Cuál va a ser? Voy a ver lo que esté acá en esta celda a la que le estoy haciendo referencia. Quiero que me la compare con la fecha de este día. ¿Cómo sacamos la fecha de este día? Porque no solo la queremos para este día, sino que me sirva para mañana, para pasado, para cualquier día, pero que siempre sea para la fecha actual. Entonces voy a utilizar la función hoy. Ya sabemos que la función hoy, dentro de su sintaxis, me dice que no hay argumentos. Entonces solo abro, cierro paréntesis, como está anidada ahí. Y luego cierro la función principal, que es la de igual. Le doy a aceptar. Ahora vamos a ver. Voy a poner acá. Trece guión once guión veintitrés. Me da error. Voy a poner quince guión once guión veintitrés. Me da error. Catorce guión once guión veintitrés. Ese sí me deja pasar. ¿Por qué? Porque ya vimos que la función como tal, con toda la fórmula que hicimos, me genera un valor lógico. Y solamente cuando mi valor lógico es verdadero, se cumple el criterio de validación. Y es donde me permite a mí poder ingresar la fecha que tengo. Si lo queremos ver de otra manera, a ver, ¿cómo lo hicimos? Es esto, simple. Si yo pongo acá la función, perdón, la fecha. O sea, voy a poner trece del once del veintitrés. Lo estoy haciendo. Y eso, de hecho, ustedes lo pueden hacer aquí por separado para guiarse de cuál es la fórmula. Y ustedes así ya saben cuál es la que les va a funcionar. Aquí voy a poner la función hoy. Lo voy a poner igual hoy. Y ahí tenemos. Entonces, aquí ponemos la fórmula. Le ponemos que esto va a ser igual. Igual. Texto uno va a ser esto. Pensando que este va a ser lo que tengo acá, ¿verdad? Es el texto uno. Coma. Mi texto dos sería este. Pero yo voy a meter acá la función hoy para que me devuelva exactamente el día actual. Cierro la función y veamos. Ahí me da falso. ¿Por qué? Porque el valor este que está ingresado acá no es igual a este. No es el mismo. Pero si yo cambio a catorce del once del veintitrés, ahí me va a dar verdadero. ¿Qué es lo que sucede en este momento con lo que está ingresado acá? Como ve que son iguales, entonces me genera un valor verdadero y no deshabilita. ¿Cómo, Helen? ¿Cómo se dejó solo hoy? Sí, lo que pasa es que ahí estaba como lleva más parte, digamos, más sintaxis y la opción diferente de falso y verdadero. Ah. Pero si se solo digita igual, hoy, abre paréntesis y cierra, también lo funciona. Bueno, realmente yo solo así lo había, lo había trabajado. Lo había explicado, sí. Ajá. Lo que hace es que como ahí le va a validar, le va a generar eso. O sea, si se cumple esa función, si se cumple el criterio de que se está estableciendo, entonces le genera eso. Es como que hicieran esto. Ve, vamos a ver. Me paso a la otra que tengo acá. A esta. Digamos el de mayúsculas, el de mayúsculas, acá. Si usted solo quiere tener datos mayúsculas, o sea, solo se pueden ingresar datos mayúsculas. No se puede ingresar en minúsculas, sino que solo mayúsculas. Entonces aquí tendría que volver a hacer algo similar. Aquí tendríamos que ponerle, vaya. Si le ponemos acá, este, el de personalizada. Vamos a ver. Le voy a poner acá igual mayús. Nuevamente, como solamente tengo un argumento. Este sí tiene un argumento, ¿verdad? Pero como no sé, si no estoy seguro de cómo se escribe, ahí sí tengo problema. Mi argumento va a ser el texto que está acá. Perdón, la celda que esté ahí. Cierro la función y le doy a aceptar. Vamos a ver. Si yo lo pongo acá, esto me va a dar error. Si yo le pongo mayúscula, no me está dejando pasar ahí. Si le pongo un non propio, voy a poner Excel. Tampoco me está dejando pasar. Entonces acá tendría que aplicar lo mismo. Nos vamos a venir acá y voy a tener que anidar esta función en la función principal, que sería, ¿cuál? El igual. Igual. Sé que tengo dos argumentos. El primero sería el valor que esté aquí. Coma. Mi segundo argumento sería el de mayús. Cierro la función y le doy a aceptar. Vamos a ver. Pongo Excel, todo minúscula, no me va a dejar. Excel como nombre propio, no me va a dejar. Excel, todo mayúscula, ahí sí me deja. Porque se cumple el criterio. O sea, eso es lo que tengo que buscar. Que me dé un falso o un verdadero. El de minúscula es algo similar. Solo lo único que lo que va a hacer es comparar el valor que está en esta celda con lo que esté dentro de la función minus o mayús. Y eso es hacer la referencia a esta celda. Para estas dos, no. En estas cambian, miren, el de texto y es número. Porque aquí utilizamos las dos funciones. O sea, utilizamos una y una. Una que la función sería, no la función texto, ¿verdad? Porque acuérdense que la función texto hace otra cosa. Aquí tendría que ser la función es texto. Entonces, nos vamos acá y decimos, ah, bueno, primero lo voy a poner acá para que veamos. Igual es texto. Vean, solo tengo un argumento que es valor. Si yo le hago referencia a esto que está acá, me va a dar falso. Pero si yo le hago referencia a esto que está acá, me va a dar un valor verdadero. Entonces, para esta función, yo ya no necesito anidarla en la función igual. Porque ya la función solita me genera un valor falso o verdadero, que es lo que me interesa. Entonces, nos posicionamos en la celda. Nos vamos a validación de datos. Personalizada. Y aquí lo único que le vamos a decir es igual es texto. Texto. Es texto. Abrimos paréntesis. Hacemos referencia a la celda. Cerramos esto. Y vemos. Pongo un valor numérico acá. No me va a dejar. Pongo acá un valor numérico. En este caso, texto. Y ahí me deja. Lo mismo sería con este de número. Nos vamos acá. Validación personalizada. Fórmula sería igual. Es número. Abrimos. Hacemos referencia a esta celda. Solamente es un argumento. Cerramos. Aceptar. Ponemos ahora un valor alfanumérico. Me va a dar un error. Ponemos un valor numérico. Y ese sí me lo va a dejar pasar. Así es como más o menos trabaja esto. La validación de datos personalizada. Porque aquí va pura fórmula. Ya sea fórmula simple, fórmula con paréntesis o fórmula con función. Cualquiera de esas. Pero tiene siempre que buscar que le genere un valor lógico o falso o verdadero. Si usted ve que le está generando eso, entonces no hay problema. Ya se deja ir con todo. Bueno, jóvenes, preguntas hasta acá. No sé si alguien se quedó. ¿Cuál fue la fórmula que dejó en el primero, en el libro de validaciones? ¿El de cel? ¿Esta, el de mayúscula? No, no, no. No, en el libro de validaciones. ¿En este? Ajá. ¿En personalizar cuál fue la fórmula que utilizó? Para esta. ¿La fórmula que utilizó? Ajá. Esta. Dice. Espérenme, lo voy a poner aquí. Lo voy a acercar. Fíjense, no se ve. Ahorita. ¿Oy? Es que no la veo muy bien. Todavía. Pero el curso igual, igual, hizo referencia. Ajá, hace referencia a la celda esta. A la E15. Ajá, sería la E15. En mi caso es coma. En su caso tendría que ser, no sé. Punto y coma. Ajá. Después hoy, abre paréntesis, cierra paréntesis. Esos dos paréntesis son de la función hoy. Y después el otro paréntesis que hay que cerrar. Que ya es propio de la función principal. Que es la de la igual. O sea, tiene que cerrar dos veces paréntesis. Una para la función hoy. Y otra para la función igual. Inge. ¿Te mandé? Pero si uno, como ahí uno tiene que saber exactamente cómo se escribe la fórmula. ¿Verdad? Sí. Pero, ¿y no podría seleccionar una celda donde la fórmula ya esté escrita para que le ayude de una sola vez el Excel? Porque aquí es donde uno no le ayuda a decirle exactamente qué es lo que lleva la fórmula. Sí. Si uno hace la fórmula aparte y después la sube, se podría. Sí. Lo que les estaba. O sea, lo que puede hacer usted es esto. Usted dice, evalúa. Vaya, vamos aquí. Lo que pasa es que esta ya tiene la validación. Le voy a quitar la validación a esta. Vaya, entonces usted le pone a cabe. Y le pone, primero hace referencia a esta. Que es la celda donde se va a ingresar la fecha, ¿verdad? Y luego lo que va a hacer es que esta, la celda o el valor que tenga esta celda, la va a comparar con la función hoy. Enter. Y lo prueba. Y dice, ah, ok, aquí sí me está dando verdadero. Voy a quitar esto para que no se confundan. Voy a cambiar y le pongo 13 del 11 del 23. Me está dando falso. Ah, entonces sí me está funcionando porque cualquier otra fecha que no sea la de este día me va a dar falso. Si yo pongo la fecha de este día me da verdadero. Si eso es así, entonces lo que yo puedo hacer es venir, copiar, me voy a la validación de datos, me voy a personalizada y aquí ya solo lo pego. Pero ya sabe usted que ya le ha funcionado. Y así ya usted está segura de cómo tiene que ir. Entonces, por eso les decía, hagan ustedes por separado. Vean que les dé un valor lógico o falso o verdadero, según sea la validación. Si les funciona, entonces usted solo copia la forma y se la lleva. Y ya la pega ahí. Pero a la par está la fecha de subir de un solo. Así como se hace con lista y selecciona uno en la celda que quiere que salga. Podría uno seleccionar la celda donde usted ha puesto la celda. Ah, esto dice usted. Usted dice esto acá. Hacer esto. Ajá. No. Sí. Ya lo dice usted. Yo digo, pero lo que pasa es que si hace, va, si hace esto. Pero lo que pasa es que usted va a depender siempre de otra celda. Sí. O sea, acá no me afecta porque estoy haciendo solamente esto. Pero si usted ocupa esta celda, ¿qué pasaría si estas llegan a modificarla o ser algo? Le va a afectar eso. Por eso, lo mejor sería de que si usted ya vio que le funciona, mejor cópiela. Cópiela y la pone directamente ahí en la validación. Por lo mismo que le digo, si aquí vienen y de repente hacen otro cambio y está dentro del mismo libro o de la misma hoja, cambian esto o ponen otra cosa, le va a afectar. Que cuando usted ya lo tiene de un solo acá, ya lo tienen la validación y ahí ya no tienen ningún problema. Ok. Porque si no, o sea, es como esto de cuando le, cuando le, cuando le, cuando le, cuando le, cuando le dije, cuando le dije, le dije, miren, yo no le recomiendo que ustedes hagan la referencia si van a hacer el valor buscado. Cuando estábamos hablando de las funciones de buscar y todo eso, si le ponen el valor buscado o le hacen referencia a la tabla o al cuadro de datos mismo donde están trabajando, yo no se lo recomiendo porque eso va a llegar un momento en que pueden cambiar ese valor y le va a afectar a ustedes. Entonces, por eso mejor pónganlo directamente. Si va a ser una constante, pónganlo directamente dentro de la fórmula o le hacen una referencia a una celda que no tenga que ver o no esté dentro del mismo cuadro. Entonces, algo similar con esto. Porque llega un momento que les podría dar a ustedes problemas. Si ustedes solitos lo ocupan y ustedes saben de que nada va a cambiarse en todo eso, déjenlo, háganlo. Pero sí, si ese, si este archivo lo va a trabajar alguien más o va a hacer para que se lo lleven, a no ser que ustedes le digan, ok, voy a hacer referencia a esta celda, la voy a, la voy a cubrir, la voy a esconder y le voy a proteger también. Voy a proteger el, el, la hoja para que nadie me vaya a hacer cambio. Ahí sí, ve, ya no tendría problema usted porque nadie se la va a cambiar. Porque quedaría protegida la hoja y a la vez ya nadie va a poder seleccionar esa celda, sino solo lo que necesite hacer. No sé si me, me explico con eso. Sí, solo que sería más trabajo de esa forma, mejor copiar y pegar. Sí, 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 le sale mejor, solo copiar, si usted ya está, y ahí ya va segura, ya va segura y no sabe que no le va, no va a tener problema. Bueno jóvenes, a ver si ya nos fuimos más del tiempo. Este, vamos a ver si mañana logramos terminar. Hola. No, no, está bien. Este, ahí faltan unas, ah, solo esta nos quedó, ¿verdad? La otra esta, que también lleva, es personalizada, pero ahí lo vemos mañana. Los dejo ya para que vayan a descansar. Pasen feliz noche, cuídense. Que feliz noche. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.